En este video quiero mostrarte cómo hacer un retiro desde tu cuenta de broker que tienes con Binary, cómo retirar el dinero que tenga, ya sean de rendimientos o sean de depósitos que yo haya hecho a la cuenta, lo que sea. El dinero que yo tenga aquí, el saldo que yo tenga aquí, lo puedo retirar. Y bueno, para eso, pues tengo que entrar a mi cuenta, obviamente, a mi cuenta de Binary. Y voy a entrar a esta página. Esta es la página principal de la oficina virtual de nuestra cuenta de Binary. Para hacer retiros, si checan, aquí tengo un saldo de $161.33. Para eso, para retirar, me voy aquí a cajero. Y aquí están las opciones para retiro. Para dinero fiat, aquí está. O para criptos, aquí está. Para depositar o para retirar. En este caso, vamos a retirar. Entonces, hago clic aquí en retiro. En retiro. Dice, por favor, revise su correo electrónico para obtener el enlace de verificación para completar su proceso. Para eso, me voy a mi correo. Aquí está mi correo. Y aquí está. Miren, el mensaje que me acaba de llegar de Binary. Hago clic aquí. Y desde aquí tengo que seguir con el proceso de retiro. Entonces, aquí dice, ayúdenos a verificar su identidad haciendo clic en el siguiente enlace. Aquí hago clic. Y desde esta ventana que se va a abrir, de esa página que se va a abrir, sigo con el proceso de retiro. Como se pueden dar cuenta aquí, no tengo opciones para retiro. Ya se supone que aquí debería estar yo para poder retirar. Tendría que tener aquí las opciones de retiro, transferencias, retiros de varias formas para retirar. Perdón. Pero mi cuenta es una cuenta que acaba de iniciar hace poquito y Binary, al parecer, se toma un tiempo para que te dé el proceso de verificación. Donde tienes que subir tus documentos, identificación. Tienes que subir tu comprobante de domicilio. Pero, bueno, se toma un tiempo para poderlo hacer. De hecho, te lo muestro aquí. Lo he intentado. He intentado verificar. Me voy aquí a perfil. Y aquí dice, aquí está para autenticar tu cuenta, para verificar tu cuenta. Hago clic aquí. Y me dice que no es necesario que autentique su cuenta en este momento. Le informaremos cuando deba autenticar su cuenta. Entonces, no hay forma de hacerlo porque, al parecer, Binary se toma un tiempo para poder hacer ese proceso de verificación. Para darte acceso a ese proceso de verificación. Entonces, como no se puede retirar por medio de dólares, dinero fiat, vamos a hacer una estrategia de retiro por medio de criptos. Por medio de criptos, no necesitamos verificar la cuenta para retirar. Entonces, para eso, tenemos que mandar este dinero o transformarlo, perdón, a cripto. Si yo hago clic aquí, aquí veo que tengo mi cuenta de dólares. Y también tengo una cuenta de cripto que yo abrí, que es una cuenta de Bitcoin. Y, bueno, para eso tenemos que tener esa cuenta de Bitcoins o de Ethereum o de la moneda que querramos para transformar esos dólares en esa moneda. Y de ahí retirarlos a nuestra billetera o nuestra wallet que recibe criptomonedas. Si tú no tienes todavía esta cuenta, es bien fácil crearla. Aquí está un botón naranja para poder crear tu cuenta. Aquí hago clic. Y luego aquí en el botón verde dice crear cuenta. Hago clic en crear cuenta. Y ya no me aparece la opción, por ejemplo, de dólares porque ya la tengo. Ni tampoco me aparece la opción de Bitcoin porque también la tengo. Entonces, vamos a suponer que fuera a abrir una cuenta de Ethereum. Hago clic aquí y yo pongo añadir cuenta y se va a abrir una cuenta de Ethereum. La verdad es que no me interesa abrir una cuenta de Ethereum. Ya tengo la de Bitcoin. Entonces, bueno, yo me quedo con la de Bitcoin. ¿Sale? Entonces, así es como se crean las cuentas. Y ya teniendo esto, lo que tengo que hacer es mover mi dinero que tengo aquí. Y transferirlo de aquí, de mis dólares, de mi cuenta de dólares, a mi cuenta de Bitcoin. ¿Sale? Y bueno, yo sé que igual muchos no saben cómo abrir cuentas de Bitcoin, pero es muy sencillo. Por ejemplo, aquí en México. Digo, yo estoy en México, pero en cualquier país. Pues tenemos varias opciones para poder abrir cuentas que acepten Bitcoin. Entonces, es bien sencillo. Te vas a YouTube. Yo, por ejemplo, aquí te voy a mostrar. Me voy a YouTube. Aquí tengo para poder buscar, por ejemplo, abrir cuenta de Bitso, por ejemplo. O crear cuenta de Bitso. Aquí pongo crear cuenta de Bitso. Y aquí están muchos tutoriales de cómo abrir una cuenta de Bitso, cómo fondearla, cómo transferir. O sea, todo. Todo lo tienes. Ahorita todo lo tenemos en Internet. Todo lo tenemos en Internet. Así que no se preocupen por eso. Hay formas de hacerlo. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer transferencia. Aquí dice transferencia entre cuentas. Tenemos que transferir el dinero de dólares hacia Bitcoin. Hago clic aquí en transferencia de cuentas. Y aquí está, miren, aquí está la página para hacer transferencias. Y bueno, ahora, ¿cómo hago para transferir? Lo mínimo que puedo transferir es un dólar. Aquí está mínimo un dólar. ¿Ok? Yo quiero transferir 50 dólares. Aquí pongo 50 dólares. Entonces, esto se va a transferir a Bitcoin. En cuanto yo haga clic aquí en transferir, se va a convertir en Bitcoin. Fíjense. Transferir. Y bueno, y aquí está. Ahora, esto es lo que corresponde a los 50 dólares. Aquí está. Tú puedes checar cuánto cuesta el Bitcoin en este momento en dólares. Multiplicas por esto y te va a dar los 50 dólares más el 2%, que serían un dólar menos. Si yo me voy a Google, por ejemplo, te meto a Google y veo precio, precio de Bitcoin. Hoy está en este precio. Este es el precio en pesos. Y aquí lo puedo sacar el precio en dólares. Aquí lo puedo obtener en dólares. Perdón. Aquí está. 47,270. Yo multiplico esto que me dieron por 47,270. Y son los exactamente 49 dólares. Me cobraron un solo dólar. Ustedes pueden sacar la cuenta ahorita. Tomando en cuenta aquí cuánto me dieron por los 50 dólares. Y tomando el precio de Bitcoin ahorita en este momento. Ese es el precio que tiene. Entonces, es un dólar que me cobraron por hacer esa transferencia. ¿Ok? Bueno, ya hice la transferencia de dólares hacia Bitcoin. Para poder retirar, me tengo que situar en la cuenta de Bitcoin. Aquí está. Cuenta de BTC. Y aquí está el saldo. Aquí aparece el saldo que transformé de dólares o que transferí de dólares hacia la cuenta de Bitcoin. Ahora lo que hago es también me voy a cajero. Hago clic en cajero. Y ahora me voy a la parte de criptos aquí. Entonces, aquí hago clic en retirar. Y aquí selecciono Bitcoin. Porque voy a retirar Bitcoin. ¿Sale? Hago clic en continuar. Y también me mandan un correo de verificación. Me voy a mi correo. Acaba de llegarme. Aquí está. Hago clic aquí en el correo. Y hago clic aquí en enlace. Y aquí estamos para hacer el retiro. ¿Ok? Para eso, dice que aquí el retiro va a tardar 24 horas más o menos en ejecutarse. Y bueno, quiero decirte que yo ya he hecho retiros. Y la verdad es que me dura 6, 7 horas el retiro. Ocupamos una dirección de Bitcoin. Para eso, como te decía, tenemos que abrir una cuenta, por ejemplo, en México, aquí en Bitso. En otro país puede ser Binance, puede ser Blockchain. No sé. Hay varias opciones de carteras que reciben Bitcoin o reciben criptomonedas. En este caso, en México, yo le recomiendo Bitso. Es la que yo he usado y la verdad es que es muy buena plataforma. Para recibir Bitcoin en esta cartera o en esta cuenta de Bitso. Tengo que ir a situarme aquí, seleccionar Bitcoin, BTC. Selecciono BTC. Aquí está. Voy a depositar. Entonces hago clic en depositar. Y hago clic aquí en Bitcoin. Transferir Bitcoin. Y esta es la cartera que tengo. Esta es la dirección de mi cartera. La copio. Y me voy a Binary. Me voy a Binary para pegarla aquí. Aquí pego la dirección. Y aquí pongo el monto. El monto de retiro. Que en este caso voy a retirar el total que tengo. 36.62. Este es el total que tengo en Bitcoin. Aquí está. Y hago clic en retirar. Y listo. Ya quedó. Aquí abajo me aparece el retiro pendiente. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Este horario es el horario de Inglaterra. Pero aquí está. Aquí está el monto del retiro. Y está pendiente. Entonces este retiro se procesará en unas 6-7 horas. Bueno, eso es lo que me ha pasado a mí. Pero no se preocupen de que llegue a Yex. ¿Sale? Entonces, bueno. Espero que les sirva este tutorial. No se preocupen de que llegue a Yex.